Hola, hola, chicas. Miren, les cuento que llegamos aquí a Marshalls y les voy a mostrar lo que tienen en la sección de zapato. Vean qué hermosas estas sandalias de florecitas. Se sienten cómodas. Están en $25. Miren, tienen esa y tienen estas. Ese colorcito qué hermoso. O luego estas náuticas. Están en $20. Este en $25. $25. $25. Este en cuánto sale? $25. En $20. Y estas igual en $25. La otra vez yo había visto estas chicas, pero estas corren grande porque yo las quería comprar en $8. Y solo tienen $8. Pero estas están muy grandes para hacer el tamaño $8. Esta está en $20. Miren esa. $25. Ay, esta está bonita. Y esta sale en $25 también. Miren esa. $25. Nine West. Esta igual en $25. $30. Vean qué bellas. $30. $30. Estas llegan en $30. $30. A ver, estas en $20. $20. $20. $20. Este igual están en $20. Miren estos pantalones para hacer ejercicio. Están muy de moda últimamente. Estos hacían acampanados. A ver, este está en $17. Están muy de moda. También tienen este set. Que miren el color está tan, tan bonito. A ver, este en la espalda. Oh, miren qué sexy que se ve. $15. Está cute. El pantalón está en $15 también. Así que el set te sale en $30. Ah, miren hay shorts. Ah, este es una falda. $20. Pero falda de estas, este, sport. Este es un bra. Sí. Ah, pero esta es la parte de atrás. Yo iba a decir, yo ahí se te sale. ¿Qué es ese? 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 Se te sale la bubi. Vayan a pensar mal. Qué bonita. Están vienen en $40. Miren qué hermoso que se ve todo esto aquí. Bien veraniego. A ver esta. Está en $25. Uy, miren qué bonita esta. Está en $25. Vean esta de Nine West. Está en $30. Y lo que me gusta es que viene este strap. Miren. Esto de los straps se está poniendo muy de moda. Muchas bolsas ahora traen ese strap. Y hablando de straps. Vean esta. Sale en $30. A ver. Miren. Con el strap también. Esta sale en $25, chicas. $25. Tienen esta coach. En $130. En $20. Estas están en $25. Que bonitas todas las de verano que tienen. Miren este tote. Me gusta. Take this. Voy a aguantar a mi computadora esta cosa. Se ve de muy buena calidad. Sí. Eso me gusta. $50. Este está en $40. De Enclean. Estas maletas de viaje. Vean. $38. Miren. Miren. Aquella otra está bonita también. ¿Cuánto sale esta? Igual al mismo precio. Este de Guess está en $50. Este tote. Se parece a uno de Chloe. El de Chloe. Solo dice Chloe. Hubiese sido más lindo. Si hubiese sido de. ¿Saben? Sólido. Sin tantas G. Se va a ver más elegante. Para las chicas que me preguntan. Si vale la pena comprar esto aquí. Las bolsas. Sí chicas. Pero todo. Todo depende de la. De la bolsa en específico. Miren. Estas así de Steve Maren. De este material me gustan. Porque son fáciles de limpiar. Y obviamente una cartera barata. Tú le puedes sacar provecho. Especialmente si eres cuidadosa. Yo como no soy cuidadosa. Pues. Necesito las de cuero. Y es que a mí me gusta el cuero. Siempre me han gustado las bolsas de cuero. No limites. Veinticuatro. Todas están en rebaja. Veinticuatro dólares. Miren estas cosas tan lindas. Para poner uno en el hogar. De verano. Esos están en doce. Para comer helados. Supongo. Saben que esto está hasta cool para hacer un bowl de yogur. Para los nenes. Esto está en trece. Me gustan. A ver esto. Trece. Ocho. Quince. Ay, miren esto. Veinte. Está bonito. Miren esto que dice margarita. Eso está cool. Son las margaritas. Sí, están en veinte dólares. No está mal de precio. Porque esto es de vidrio. Vamos a ver esto. Siete dólares. Una de mis amigas que se fue. Ella es loca con esa marca. Y le gustan los tragos. Miren, me parece que ha quedado bien eso. Eso para ella. Ocho dólares. Para los tacos. Para el taco Tuesday. Para el taco Tuesday. Diez dólares. Para hacer hielitos en forma de piña. Miren. Cinco dólares. Dos dólares. Cinco cincuenta. Cuatro dólares. Tres dólares. Estos salen en diez. Cinco. Seis. Vean esto. Para organizar las joyas. Está en trece. Este está bonito también. Organizador de accesorios. Este está en veinte dólares. Yo tengo uno de ese. Lo había comprado hace varios años. Y estos en cuánto salen. Me veo el precio. En veinte igual. Estas cosas así me gustan. Para arreglar los accesorios. Miren ese que bonito. Diez dólares. Y esto que tiene hasta un espejo. Uy, está pesado. Estos que dicen cheers. Están en cuatro dólares. Miren. Miren. Los relax. Cuatro dólares. Tienen hasta para un coctel. Tres dólares. Oh, estos están abiertos. Pequenita. Cinco. Tarjetitas. Para dar las gracias. Cuatro. Cinco cincuenta. Cinco cincuenta. Teachers change the world. Siete. Miren esta vela. Esta vela. ¿En cuánto sale? En trece dólares. Tres. También tienen esta en forma de piña. En quince. Vean qué cosa más hermosa. Está en quince. Quince. Este está en tres. El de la mariposa. Estos están en ocho. Miren qué bonita que está esta ropa. Seis dólares. Qué hermosas que están para las niñas. Miren. Oh, qué bonitos los colores. Luego esta otra. Ah, miren esta amarilla. ¿Qué dice? Hello, sweet. Oh, hello, sweet summer. That's cute. That's cute, cute. Siete, ocho los chorecitos. La camisa. Miren. Espera que yo no les combine. Esta de las fresitas está preciosa. Cinco, seis. ¿En cuánto sale esta? A mí me gusta andar buscándole aquí siempre a mi hermanita. Esta está linda, pero no veo el precio. Esta otra de las frutitas. A ver en cuánto salen. En siete. Yo supongo que todas estarán en siete. Qué cosas más lindas las que tienen. ¿Qué es esto? Una piña. Es una piña. Hasta los sombreritos tienen. Bueno, chicas. Me despido. Nos vemos en otro video. Adiós.